A un día de las elecciones presidenciales, la Casa Cano presenta la exposición colectiva en la que concluyen artistas, caricaturistas y humoristas que a través del arte contemporáneo hicieron una parodia para poner en evidencia a los políticos y su ejercicio. En la exposición titulada, precisamente, ¿Cómo los políticos se exponen? Aprovechando elementos de la iconografía popular para interpretar y convertir la propaganda política en piezas de arte, la Galería Casa Cano presenta Los políticos se exponen. Empieza a reflexionar y a ver que este país es bastante complicado de interpretar y que de pronto esa visita a la Galería signifique que su voto contribuya a que el país vaya hacia otros rumbos. 25 urnas fueron intervenidas por 25 artistas que las transformaron en lo que para ellos significa la víspera electoral. Una sala de caricaturas que contiene los momentos políticos más graciosos que ha vivido el país por estos días, afiches de campaña de más de 50 años y esta pintura del maestro Fernando Muñoz también hacen parte de esta colección previo a las elecciones. Hay cosas muy jocosas, pero digamos no quisimos ser groseros con ninguna parte o tirar las posiciones hacia el ataque a un candidato y defensa del otro, eso no existe acá. Y para quienes han subido las pasiones, un saco de boxeo para el ejercicio democrático, el tamal después de votar y la infaltable mermelada especial hecha por el maestro Antonio Caro, una pieza de lujo que tiene por nombre La Mermelada Cara. Preparada por él mismo, estuvo aquí tres días en la cocina batiendo la papayuela y otras cosas que son secretos. Esta exposición estará abierta al público hasta la segunda vuelta presidencial, luego de conocer el próximo presidente del país.